Ya estamos a pocos minutos de que comience esta reunión, ya están los caballos de la primera carrera. Estamos en el lugar del comisariato. Y qué mejor y nada más con este amigo, el relator oficial, el amigo Jorge Chamorro, donde le damos los muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bueno, tratando de empezar una jornada que hoy, con una base de 10 competencias, invita a la gente a pasar un día agradable. Hay un cielo raso de nubes allí medio amenazantes, pero suponemos que a lo largo de la tarde nos va a acompañar, pero no hay vísperas, por lo menos no hay pronóstico de lluvia. Así que hay una brisa suave que está corriendo a través del hipódromo también, que hace que el día sea agradable, fresquito, no haya tanto calor. Y mucha cantidad de gente que se está dando cita ya a esta hora de la mañana y cuando falta muy poco ya para la largada de la primera de las 10 carreras, con la base, como ustedes saben, ya del clásico corto, el Juan de Garay, el Pellegrini. Y este hipódromo que un 15 de noviembre es muy particular, golpea muy fuerte en el pecho de los Turfman sobre todo y de mucha gente de acá de Santa Fe. No nos olvidemos ni tampoco dejemos de lado el recuerdo de que este es el coliseo más viejo de Santa Fe. Acá, cuando todavía no existían las canchas de fútbol y los grandes clubes, el hipódromo ya existía. Es como cuando te dicen, cuando vos aprendiste a caminar yo ya corría, ¿no? El hipódromo fue el primer lugar donde muchos santafesinos y gente de la zona ya venía a disfrutar de las carreras. Esto es algo legendario, algo que hoy por hoy mucha gente no le da la debida importancia. Pero uno que ya peina canas y que realmente se ha creado acá atrás los caballos y hablando con aquellos viejos, escuidadores, jockey, Turfman. Y es una familia que tiene una riqueza muy grande. Y tenemos ya la gracia de haber pasado casi ya una vida aquí dentro. Y esto sigue en pie a pesar de muchas cosas. El hipódromo, más allá de las crisis económicas, estuvo bajo el agua, estuvo un montón de vicisitudes y sigue en pie. Jorge, te veo emocionado de verdad. Te pones a hablar del hipódromo y bueno, te emocionás y algo lógico cuando uno siente. Has relatado la mayoría de tu vida. Hoy con una pista muy pesada. Sí, no sé si está tan pesada, pero de todos modos es un regado natural que por un lado le va a venir bien el hecho de que no va a haber polvo, pero no creo que tampoco llegue a variar mucho en los animales porque no la veo tampoco tan tan pesada. Pero bueno, tiene un regado, un plus extra en la cancha hoy con el regado natural que hemos tenido estos días. Pero seguramente todo va a salir bien, tengamos la mejor onda y como siempre, es un desafío el hipódromo, es un desafío cada año y seguimos estando. Gracias Jorge por este momento, ya se está por venir la primera carrera como dije. Así que bueno, mucha suerte para vos, para toda la gente y bueno, hoy es un día especial, el día de la fundación de Santa Fe. Sí, seguramente. Por eso te digo, es muy emotivo, muy emocionante, clava muy hondo en el corazón de los santafesinos el 15 de noviembre. No solo por el hipódromo, sino por muchísimas otras cosas más que hace a toda la parte cultural, digamos, y sentimental de nuestro Santa Fe querido. Gracias Jorge y buena jornada. Igualmente a ustedes, que lo pasen lindo, gracias por venir. Bienvenidos a nuestra querida Santa Fe cordial. Gracias. Seguimos con las notas en un día tan especial, acá en Santa Fe, en el Hipódromo de las Flores. Hoy lunes 15 de noviembre de 2021. Bueno, por fin pudimos estar y poder hacer una nota con María Eugenia Schneider, que ella viene ya de familia, de las carreras, su papá Ariel Schneider. Y bueno, ella es Aprendí, está en la escuela de San Isidro. Ya nos va a contar ella mejor qué tanto le voy a contar yo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ariel, buenas tardes. Bien, acá andamos. Bueno, contanos, contanos. Bueno, después me contás lo que te pasa ahora. ¿Cómo empezó todo esto? Y bueno, y esto empezó todo de parte de mi viejo. Él siempre anduvo en el tema de las cuadreras y bueno, después nos fuimos integrando al tema de las largas. Y estamos acá, yo estoy con el tema de las largas. Después tengo mi hermano que está en Santiago del Estero, que él está con el tema de las cuadreras. Y bueno, y estamos viendo a la chiquitita a ver qué va a hacer. Contano, ¿estás en la escuela de San Isidro? Sí, bueno, ahora la escuela está cerrada, abre ahora en marzo y estamos encriptas. Así que si Dios quiere, en marzo arrancamos la escuela. Y, pero tenés autorización, te autorizaron para poder correr en el interior. Exactamente, sí, tengo la autorización para correr en el interior. Y bueno, gracias a Dios me está yendo bastante bien porque estoy corriendo en Tandil, San Francisco, acá, en Rosario. Y bueno, y ahora voy a tratar de ligar, Dolores también abrió nuevamente, ahora el 20 inaugura. Así que, pero con el tema de mi problema de la rodilla no voy a poder. Pero bueno, después cuando pase todo este tema, ya voy a arrancar de vuelta. ¿Para cuándo más o menos tienen programada la operación de la rodilla? Y la operación es para el miércoles, este miércoles 17. ¿Y eso qué tiempo lleva después de la operación? ¿Viene la recuperación, todo eso? Exactamente, sí, es una operación leve, es una artroscopía, pero igual me para un poco con el tema de las carreras y demás, y el trabajo. Sí, seguramente. Pero bueno, esto es así. ¿Por qué sucedió eso? ¿Tuviste algún problema con la rodilla? Sí, tuve un accidente en el hipódromo de San Isidro, en el campo 2, se me volvió una potranca en el asfalto y bueno, me apretó la rodilla y la cadera. No fue nada grave, por suerte, porque el tema de cadera era bastante jodido, pero nada, quebrado, nada de fisura, así que... Pero la rodilla, sí, la rodilla se me jodió un poco. Bueno, ya saben todo. María Eugenia, después que la operen, que ya esté de alta, ustedes pueden comunicarse a su Facebook, para que alguien la necesite, para que le monte en una carrera a su caballo. Está disponible, ¿es así María? Exactamente. Siempre estamos disponibles para cualquiera que quiera ofrecer, ahí vamos a estar. Bueno, nosotros, de Darío Barreto Tour, todo el equipo, te deseamos lo mejor, que tengas una buena operación, una rápida recuperación. Y bueno, dejame mandar un saludo a tu familia, ahí andaba tu hermana. No dijiste nada de tu hermana. No, no, pero bueno, gracias a ella tengo todos estos contactos, así que muy agradecida con ella. Sí, la verdad. ¿Querés mandar un saludo, saludar a alguien en especial? Y sí, más que nada a mi familia y a toda la gente que me apoya, que no voy a dar nombre porque, si no, siempre uno se olvida. Pero bueno, la gente que me apoya y está siempre, ellos saben, así que un saludo muy grande a todos ellos y agradecerle por siempre estar y apoyarme en todo. Bueno, muchísimas gracias, así terminamos la nota con María Eugenia. Yoqueta aprendí, está en la escuela de San Isidro, bueno, ahora se va a abrir de vuelta. Bueno, lo mejor para ella le deseamos y para toda tu gente. Muchísimas gracias y gracias a ustedes también por la nota. No, por favor. Continuamos, estamos acá en el Hipódromo, hoy lunes 15 de noviembre. Nos encontramos con un amigo de Rosario del Tala, el amigo Mauro Palacio, donde le damos la muy buenas tardes. ¿Cómo andás, Mauro? Buenas tardes, Ariel. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Pero re bien, contento. Un día lunes veníamos conversando, un día lunes de carrera, se cuenta que estamos en Buenos Aires, pero bueno, estamos en Santa Fe. Bueno, mi pregunta más de obvia, ¿en qué carrera corres o a quién viniste a correr? Corro en la octava carrera, vine a correr un caballo de Aliano, así que bueno, vamos a venir a probar suerte. Así que, un día lunes, se cuenta que estamos en Buenos Aires, así que... ¿Qué distancia vas a correr? 600. ¿Pero qué expectativa hay con este ejemplar? Sí, y corre la categoría, 4 años perdedor, con 3 años, así que bueno, no hay ninguna expectativa, porque es la categoría, así que... Sí, está bien, tanto, gana cualquier. Sí, la verdad que sí. Bueno, contame cómo estás pasando allá en Villaguay, cómo anda todo, siempre estás variando, tenés un caballo, ganaste en Tala hace poco, un día te ganaste las 5, te ganaste el premio, así que felicitaciones. Yo no estuve en Tala ese día porque fui a trabajar, pero ese día te salió redondito, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, allá en Villaguay estamos bien, por suerte la familia viene, el trabajo bien. Y bueno, allá en Tala salió todo redondo, un caballo que estaba cuidando, fuimos y ganamos, y bueno, ganamos las 5 carreras, ganamos el premio de ahí, y justo en Tala... 5 carreras ganamos. 5 carreras ganamos. Feliz, así que bueno, ¿qué podemos decir? Así que este año, ya que falta poco, estamos en noviembre, ya falta un mes y medio para terminar, ¿ha sido positivo? Sí, la verdad que sí, en la carrera de come de choque y ha sido positivo, o sea, a mi favor, no podemos decir nada, positivo en todas las canchas que he estado, ha sido positivo. Bueno, Mauro, quería mandar algún saludo a alguien, por suerte te conocen mucha gente, a tu familia, que ustedes vienen de la familia, de parte de tu mamá de los turnos, de tu viejo de los palacios, así que imaginate la sangre que tienen todos ustedes, así que bueno, seguramente querés mandar algún saludo. Bueno, le mando un saludo grande a mi señora, que me está mirando, que me encontró en Linga, así que está mirando. Le mando un saludo grande a mi señora, y al nenito, y bueno, y a mi familia que está en Tala, un saludo grande. Y bueno, a toda la gente de Villahuay, y a la gente de Rosario del Tala, y bueno, y a la gente que me conoce, así que un saludo grande a toda la gente del turf. Mauro, muchas gracias y mucha suerte, están por correr la quinta carrera. Ahí vi que sacaron la foto con el amigo Brian Picante, bueno, anda enloquecido ahí, anda en la salsa, en lo suyo. Sí, la verdad que sí, y bueno, y gracias al Picante, porque estuvimos acá juntos, nos sacamos una foto, y bueno, y un gran amigo, así que nos vemos siempre. Pero por supuesto. Mauro, nos vemos en un rato si os quiere, y ojalá que gane, y nos vemos ahí en el pre. Ojalá que sí. Gracias, Mauro. No, gracias a vos.